A finales de diciembre del 2012, los niños de Villa de Leyva fueron los primeros beneficiados de las entregas de tabletas digitales. ¿Qué vas a hacer con la tablet que te ha entregado computadores para educar? Estudiar, aprender de ella y explorarla mucho. ¡Viva! ¡Viva! A partir de esta fecha y durante el primer semestre del 2013, cerca de 600.000 niños hoy usan dispositivos móviles en sus escuelas. Las ventajas de las tabletas se están llevando al aula. ¿Ventajas como cuáles? Sabemos que las tabletas son un mundo maravilloso porque encierran dentro de sí una biblioteca, un laboratorio, son también una cámara, son un canal de comunicación. Y todo esto permite a los docentes hacer un uso más significativo, más rico del aula de clases. Para acceder a esta tecnología, el Ministerio TIC realizó en el 2012 una subasta electrónica. Así fue como compró 58.000 tabletas digitales, mientras los municipios entregaron otras 21.000. Le planteamos a los municipios un gran proyecto, presentar una propuesta que incluía una contrapartida en tabletas, una propuesta pedagógica para garantizar el aprovechamiento de estas tabletas, que involucraba el seguimiento, un acompañamiento y garantizar un impacto. Y posteriormente también tenía que garantizarse la conectividad. En total se han entregado tabletas en 148 municipios de 18 departamentos del país.